Ah, las rebajas de verano de Steam. ¿Qué mejor uso podrías darle a tu tiempo y dinero limitados que gastarlo todo en tu sótano jugando tal vez a la tercera parte de los juegos que compraste por unos pocos centavos? Eventualmente. Pero esta vez, las rebajas de verano de Steam, al igual que Mushoku Tensei, han causado una pequeña sensación. Disculpen, tenía que hacer esa broma. Pero en serio, la chica de las rebajas de verano de Steam ha conquistado los corazones y las mentes de la gente en muchas partes del mundo, algo que a muchos señores de la guerra y dictadores les tomó décadas sin conseguirlo. Steam lo ha logrado uniendo los pocos píxeles en pantalla. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué la chica de las rebajas de verano es tan popular? La respuesta a esto ofrece una perspectiva inquietante sobre nuestra sociedad. El arte pixelado y la vibra relajada que te transmite, la interacción en pantalla a pequeña escala, la acción tranquila y pausada y el tiempo suficiente que tienen tanto el niño que recibe el paquete como la repartidora, representan un mundo mejor. Además, fíjate en que el paquete no está estampillado, aplastado ni simplemente tirado por ahí. La ficción es realmente impresionante. Pero en serio, la mayoría de las personas que trabajan en logística y reparto están sobrecargadas de trabajo, mal pagadas y son miserables. Y la mayoría de la gente que recibe paquetes no conocerá a su repartidora, o más bien, a la persona que lo entrega. Steam presenta una comunidad unida y confiable que sencillamente ha dejado de existir en muchas partes del mundo. Interacciones sin rostro, abarrotadas, anónimas, aburridas, grises y soluciones de vivienda costosas, junto con la torpeza social, han reemplazado las cosas que ahora vemos en pantalla y añoramos. Para mucha gente, al menos en el subconsciente, esto representa las mismas emociones que una escena de Blade Runner, un anhelo intenso por la cercanía y una amarga soledad. O quizás la chica y el estilo de arte simplemente son adorables, y como millones de personas lo han visto en su página principal de Steam, naturalmente recibe mucha atención. Además, Steam utiliza la táctica antiquísima de los vendedores de autos de poner mujeres atractivas junto a algo que realmente quieren vender, y aún funciona, justo como en este video. Y para aquellos que se quedaron hasta el final, ahora les voy a mostrar la información más importante sobre la chica de las rebajas de verano. Si la tocas con tu cursor, la chica hace un gesto, como en la vida real, supongo. Bueno, adiós.